Música Sé que no lo ves pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña a tus pisadas y te lleva Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás porque el espejo no lo pilla Pero yo lo veo, lo veo Lo veo, el rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo Y yo lo veo, lo veo Dirás que me falta un tornillo pero lo veo Sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como sin nada Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes Oye bien mi voz que te conozco como nadie y sé quién eres hoy y sé quién eras antes Y siempre lo veo, lo veo Aportas la lumbre del nido y el sol te prestó su vestido Y yo lo veo, lo veo Dirás que estoy loco perdido pero lo veo Escúchame cuando pasen inviernos oscuros de noches muy frías Que puede que yo haya quedado para recordarte que todos los días te miro Y lo veo, lo veo El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo Y yo lo veo, lo veo Te prometo que lo veo Dirás que estoy loco perdido Dirás que me falta un tornillo Pero lo veo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!